La historia se repite en cada territorio de Cuba donde exista la presencia de integrantes del programa de colaboración Más Médicos para Brasil. El deber cumplido, la dignidad en alto y la voluntad de continuar salvando vidas. En el municipio de Bejucal, en Mayabeque, este ejemplo está presente. El calor humano y las experiencias con los pacientes son, entre otras, las vivencias de hombres y mujeres de batas blancas que ofrecieron sus conocimientos a un pueblo hermano. Son cosas que marcan a los cubanos y entonces la niña, no se vaya, doctora, que si no es por usted, mi hija, no se salva, le pusimos tratamiento, pero bueno, la dejamos en manos de aquellos médicos. La experiencia que va a tener aquel pueblo es muy difícil, muy dura. Lamentablemente, ellos van a sufrir en carne propia su poder de analfabetismo, su incultura. Yo trabajaba en la Siberia, yo tenía que bajar una montaña, cruzar un río en bote, que allí se le llama Catralla, y volver a subir una loma para llegar todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ahora es que se están dando cuenta, porque solamente habían tenido un médico cubano desde que empezó el programa Más Médicos con Lula y con Dilma que lo continuó. Para nuestras jóvenes profesionales de la salud del territorio vejucaleño, el cumplimiento de esta misión les ha permitido crecer más como personas. Realmente tengo mi puesto de trabajo disponible, garantizado, aquí dispuesta a cumplir con todo lo que sea necesario, a cuidar a mis pacientes que me necesitaban y me recibieron con mucho cariño. Cuba contempla orgullosa el quehacer de sus hijos, dispuestos a cumplir su deber sin mirar de qué lado se vive mejor, siempre con la convicción de ser solidario con quien necesite ayuda. Desde Mayabeque, José Antonio Rodríguez Mengana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.